La otra cosa que hay que tomar en cuenta es que hay un déficit fiscal que ha tocado a las principales instituciones que de alguna manera tienen incidencia en la seguridad ciudadana. En el año 2018, por ejemplo, se disolvió el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que era la institución encargada del control carcelario. Y se creó, esto como se balcanizó, digamos, de este ministerio en pequeñas secretarías y una de las secretarías de la Secretaría Nacional para el Control de las Cárceles, que es del SNAI. Y es una secretaría chiquita, es una secretaría que no tiene presupuesto, y también tú puedes como trackear, si quieres, el despelote en las cárceles con la entrada a funcionamiento del SNAI, porque este debilitamiento económico termina impactando también a estos espacios. Y entonces, luego esto también impacta la función justicia, porque al menos en el gobierno del presidente Lazo, bajo esta equivocada noción de austeridad, lo que se hace es que se recorte el presupuesto también a los operadores de justicia. Entonces tú tienes jueces que hoy por hoy a los abogados nos piden, por favor, doctora, si quiere que le pase su acción de protección, por favor, tráerame papel, tráerame tinta, no tengo carpeta. Entonces es un nivel de precariedad grande. ¿Por qué te estoy contando todo esto a propósito de tu pregunta? Porque estas son las condiciones ya de por sí precarias con las que venían trabajando los jueces. Si yo te digo que no tienen ni siquiera tóner para imprimir en la impresora, tú podrás inferir que mucho menos van a tener para contratar seguridad. Entonces son jueces que están trabajando en un contexto altamente complejo, donde no tienen ni siquiera los insumos básicos para hacer su trabajo, donde por el déficit han tenido que asumir una carga procesal que ya de alguna manera supera, si tú quieres la posibilidad de cada uno de lo que cada persona humanamente puede hacer. Y ahora súmale a todo eso, a toda esta cuestión, súmale que además tienen que adjudicar con la amenaza del crimen organizado, pero sin que el Estado les provea de ningún tipo de seguridad. El día de ayer tú te habrás enterado que un fiscal fue asesinado. Este era un fiscal que era especial, si se quiere, porque era un fiscal unidot, que era de una unidad específica para delincuencia organizada. Estos fiscales, por su labor, están especialmente blindados y tienen unas salvaguardas y una capacitación especial, por ejemplo, capacitación que les ofrece la Embajada de Estados Unidos, etcétera. Pero este no es el normal de los jueces. El juez penal, de primera instancia, él va por la vida sin ningún tipo de salvaguardas. Entonces, imagínate si es que a este fiscal, que era un fiscal protegido, si tú quieres, un fiscal importante, que tenía además seguridad, le matan. ¿Qué podemos esperar de los jueces? Y por otro lado, esta narrativa muy perversa de que los jueces son vagos, de que los jueces ayudan a los delincuentes, se les exige mucho a los jueces, pero el Estado no ha sido capaz de darles a los jueces los insumos que necesitan, porque no les dan ni papel en algunas unidades, los insumos que necesitan, la capacitación que necesitan para enfrentar un fenómeno tan complejo como el de la delincuencia organizada con agravante de conflicto armado desde hace unas semanas y, encima más, enfrentando solos las amenazas del crimen organizado. Es una situación en realidad preocupante. ¿Qué es la delincuencia organizada? ¿Qué es la delincuencia organizada?